Es bello verte amanecer Y abrazarte una vez más Besarte al atardecer El fin del día y aquí estás Al final del día, juntos los dos Veremos la noche Al final del día, llega la paz Y se cierra el broche La oscuridad que me deja ver Tus lindos ojos brillar El niño canta a plena voz Ameniza tu mirar Al final del día, juntos los dos Veremos la noche Al final del día, llega la paz Y se cierra el broche Es el momento de apostar Por el amor Por abrigar El frío El frío El frío El frío El frío Dos cuerpos Dos cuerpos listos para arder Al final del día, juntos los dos Veremos la noche Al final del día, juntos los dos Y se cierra el broche La oscuridad La oscuridad que me deja ver Y se cierra el broche Tus lindos ojos brillar Y se cierra el broche 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 Y se cierra el broche